...terrenas, allá está Angels Lizardo, y es que algunas de las medidas tomadas por las autoridades han generado descontento. Vamos a ver. Gracias a todos en el estudio. Señores, nos encontramos aquí con varias personas que están siendo detenidos en la terrena, ya sea por casco o por papeles, personas que vienen de diferentes partes del país. Vamos a conversar un poquito. Mijo, dime tu situación. Y aquí tu situación. Te quitan el motor. Defiéndete, manito, y aquí. No, es que en realidad las autoridades de aquí están trabajando para que el turismo de aquí se caiga. Le está saliendo bien. Ya están viendo la diferencia. Los otros años esto era un flujo de gente. Por el comunicado que tiró, no sé si fue el alcalde, le bajaron mucho, a los turistas casi no quisieron venir. Y los pocos que vinimos estamos siendo maltratados por las autoridades. Porque usted puede ver, miren un millón de gente sin caco, protetor, y al que ellos les parece, agarran ese y se la ponen en China. Mira, tú vas y busca el caco y cuando vienes con el caco te piden los papeles, busca los papeles. Cuando vienes con los papeles, tampoco te retienen este vehículo para allá y tú lo que quedas es bobo. Pero si eso es lo que ellos quieren, que nadie venga para acá, el año que viene, ellos van a sentir aquí. Ellos van a ver que no es lo mismo. O sea, ¿se están sintiendo atropellados ustedes? Claro que sí, porque coge la necesidad, mira cuánta gente sin caco hay y simplemente cogen uno al azar para poder salir en China. Entonces tú busca el caco y tampoco te quieren atender. Pero si ellos le están yendo bien, le están saliendo bien, si el caso es que no venga gente para acá el otro año. Ellos le están yendo bien. Mira mi pie como lo tengo y me quitaron la pasola, no puedo caminar, no puedo hacer nada, mira. Porque no tenía el caco, vengo de mi trabajo de cobrar dinero y la pasola. Me pusieron la multa y como quiera me quitan la pasola. Como quiera le tienen la pasola. Claro, me tuvieron la pasola, eso no se puede. Ok, señores, ahí están viendo, dale por aquí, mira la cantidad de gente que viene. Por aquí, las autoridades están haciendo lo posible por detener a mucha gente. Ahí está el Gordo Oro, heavy. Dale para acá, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el Gordo Oro, influencer de las redes. Gordo, dime, están deteniendo a mucha gente. ¿Aquí qué tú opinas de eso? Que las autoridades, me dicen que las autoridades están un poquito excesivas con lo de los cacos y el tránsito. Bueno, yo, tú sabes, mi humilde opinión es, tú sabes que la policía está haciendo su trabajo, eso no le podemos quitar mérito. Yo entiendo que, tú sabes, para fechas como estas deberían de ser un poquito más flexibles, ya que los ciudadanos vienen de diferentes partes de la provincia, disfrutar, tú sabes. Si yo entiendo que alguien no está haciendo algo malo, que simplemente está compartiendo, dando vueltas en la tercera, yo entiendo que no habría que detenerlo por eso. Ahora, si hay una persona que está de imprudente, calibrando, que por encima de la acera, sí deberían de detenerlo, pero las autoridades, en fecha de esta, ayúdennos, que nosotros lo que queremos es disfrutar. ¿Ha tenido inconveniente? No, gracias a Dios no, yo he visto la cosa fluida, pero tú sabes, dame eso, tú sabes, mira cómo anda la gente tranquila, compartiendo con su familia, que lo ayuden ahí, que la gente lo que quiere es dar su vueltica, ¿me entiendes? Ahora, si hay un imprudente que está calibrando y azarando y va a poner una vida de una gente en peligro, trancado y hablamos el lunes. ¿Qué te opinas de las retenciones y de la cláusula de los teteos? ¿Los teteos? ¿Qué te digo? No puedo opinar nada porque son teteos, ¿cómo van a cláusurar un teteo si los teteos son hasta ilegales? ¿Me entiendes? Como quieran venir los influencers, igual que tú. Ay, pila, todo el mundo está aquí, todo el mundo está aquí, todo el mundo está aquí, aquí no cabe la gente. Dale, manito, ya tú sabes, bendiciones por ahí, el gordo oro en la casa. Señores, seguimos aquí en vivo, en Telenor, la gente quejándose, allá hay una cantidad de gente, como pueden ver las autoridades, tratando de mediar la situación, mucha gente detenida por casco, por papeles, como escucharon algunas de las personas que se quejaron, pero es la situación que se está viviendo aquí en la terrena del día a día, porque las autoridades buscan que la cosa vaya más suave, que no haya desorden, y están tomando medidas drásticas. Así que ya ustedes saben, señores, esto es formación y prevención de costa a costa, seguimos desde aquí, desde la terrena, y regreso con ustedes allá en el estudio. Gracias, gracias, Angel Lizardo, por este reporte desde la zona de las terrenas. La gente nunca está conforme, veo muchos ahí, sin el casco protector Wilson Gómez. Así es, los dominicanos somos enemigos de cumplir normas. Desde el hospital de Samaná, Leopoldo Pou.